Buenos días a todos. La Policía Nacional, con el fin de seguir garantizando la seguridad de la ciudadanía en esta provincia de La Altagracia, informa que, con orden de arresto, fueron apresados por miembros de la Policía adscrito a la División de Investigación el nombrado Michael Junior Terrero, alias Michael, de 18 años de edad y un menor de edad, fue acusado de sustraer altas unidades de teléfonos celulares, una computadora, dólares y pesos dominicanos, en un local en Verón. Al momento de su arresto, se le ocuparon parte de los teléfonos sustraídos del ya indicado local. Momento después del arresto, se presentó una persona a la División de Investigación Policía Nacional en Verón, Punta Cana, para entregar de forma voluntaria varios teléfonos que había recibido de mano de los apresados. Fue detenido mediante operativo de la Policía Nacional y agente adscrito a la División de Investigación en esta provincia de La Altagracia, un menor de edad, de nacionalidad haitiana, el cual se desplazaba conduciendo una motocicleta y el mismo al ser depurado, se constató que la motocicleta había sido sustraída. En otro particular, fue apresado en flagrante delito por miembros de la Policía Nacional, el nombrado Jairo Rosario Constanzo, alias El Haitiano. Al momento de su arresto, se le ocupó dos motocicletas Suzuki AX color negro, las cuales, al ser depuradas, habían sido sustraídas, el cual se dedica a sustraer las mismas. Mediante orden de arresto, fueron apresados por miembros de la Policía adscrito a la División de Investigación, el nombrado Samuel Reina, alias Feliciano, y Roberto Ramírez, alias Omar, acusado de sustraer prendas de alto valor. Mediante rápida intervención de los miembros de esta Subdirección de Investigación, perteneciente al Departamento de Delitos contra la Persona, en esta Dirección Regional de la Alta Gracia, apresaron al nombrado Giovanni Sánchez, alias El Menor, de 18 años de edad, ocupándose en el momento de su detención, un arma blanca tipo figa, aproximadamente de 13 pulgadas, lo cual lo acompañaba el nombrado Carlos Manuel Delgado, alias Carlos, de 20 años de edad, estos acusados como responsable de darle muerte a un señor de 60 años de edad. Los detenidos y las evidencias fueron puestas a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Mega Feria Ferretería La Imagen La feria ferretera más grande Desde este 19 de octubre hasta el 31 de diciembre Tendremos ofertas quincenales en herramientas, pinturas y materiales de construcción que debes aprovechar También por cada mil pesos en compras recibirás un boleto para nuestra gran rifa de 5 motores Honda Navi Mientras más compres, más oportunidades tienes de ganar Esta es la temporada perfecta para renovar o construir tu hogar No esperes más y descubre por qué somos la ferretería preferida Mega Feria Ferretería La Imagen Tu imagen en ferretería